Música Pretendo sentir toda su invención Que guía la luz de un rayo de luna La clara del árbol amanecer Me llena de vida toda la hermosura Esta tierra verde que atento a ti Quiero saltarte la ropa De un rome de acercar Me da tu nombre y echar Echar a volar, echar a volar Tengo la fuerza del viento del norte Y esa gratura que viene del mar Y un puño de tierra de arena me nieve Hace tan pequeño lo poco que soy Que a veces me alienta y otras me hiere Yo vengo de ti, no sé a dónde voy A dónde voy Quiero saltarte la ropa De un rome de acercar Y grita tu nombre y echar a volar Tengo la fuerza del viento del norte Que son de un rome de acercar Que son de amor Amén.